En tanto, en la Cámara de Diputados se realizó un homenaje a legisladores que han sido víctimas del terrorismo de Estado. La Cámara Baja homenageó a siete diputados nacionales desaparecidos en los años 70. Rodolfo Ortega Peña, Diego Muniz Barreto, Leonardo Betanín, Miguel Domingo Zavala Rodríguez, Mario Abel Amaya, Bernardo Samuel Villalba y Armando Daniel Croato. Los siete compañeros son el ejemplo, son nuestro ejemplo. Lo decía Negri, hay momentos en la política que uno siente miedo, y es cierto eso. Pero también es cierto que si los políticos tienen miedo, las corporaciones van a seguir gobernando toda la vida este país. Y eso no lo podemos permitir. Y para terminar, estamos convencidos que con partidos políticos fuertes, no hay corporación que pueda condicionar el voto de nuestro pueblo. Y a ningún partido político más. Tenemos que tener partidos políticos sin miedo, con convicciones, con plataformas políticas, con militancia, y dejar de ser gerentes o voceros de las corporaciones, que eso ya pasó y siempre termina perdiendo el pueblo argentino. Muchas gracias por cierto. Gracias, diputada. Primero muy emocionadas, ¿no? Es como un reconocimiento muy necesario para, creo, no por los diputados, sino creo que es parte de unos reconocimientos que vienen siendo. Creo que muy emocionada además con encontrarme con otros hijos, o sea, como encontramos con hijos que nos conocemos, y compartir este momento, pensar que ellos se conocieron hace muchos años, militaron juntos, participaron juntos, y nosotros ahora nos conocemos, participamos juntos en algunas actividades. Bueno, muy emocionada y muy contenta de que el Estado reconozca lo que pasó. ¿Pausa? Así es, enseguida estamos con ustedes. ¡Gracias!